En Historias con Futuro, creemos en la transparencia de la educación. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás de cerca el nuevo rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos recibido la Universidad Pedagógica Nacional con un reconocimiento muy importante en el ámbito nacional e internacional en materia de investigación, proyección social y fortalecimiento de todas las dimensiones misionales. Porque con compromiso es posible construir una mejor educación. Historias con Futuro. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 10 de agosto, 9 y 30 pm. Canal Institucional. 15 años. A Colombia la hacemos todos.